Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Que no voy a descansar hasta impedir esa boda Tormenta en el paraíso Cualquier mujer se sentiría muy dichosa De tener a su lado a alguien como usted Te agradezco el halago, Luisa, pero la verdad Yo ya no estoy para estas cosas Y menos ahora Pues no debería de pensar así Usted es un hombre fuerte y atractivo Que no debe de cerrarse al amor Cuando se tiene problemas No hay nada mejor que tener una mujer comprensiva y cariñosa a su lado Piénselo Tal vez Esa mujer no esté tan lejos de aquí Voy a ver a mi hija Tienes razón, Luisa Desgraciadamente la mujer que puede darme ese consuelo Ya está aquí Ya está aquí Ha regresado Ya, Carmela Ya puede retirarte Como digas, señora Con su permiso Maura Se desmayó, fue por tu embarazo ¿Y crees que no lo sé? Por eso me negué a que el viejo me llevara con el médico Como están las cosas Lo mejor es que te deshagas de ese niño Ya te dije que no Voy a esperar un poco más para ver cómo se lo achacó a Nicolás Cálmese, tú vienes Quiero ir al baño Karina ¿Qué haces ahí parada como estúpida? Me la traje a Eva, la señorita Anda, déjalo ahí Gracias Sí, señora Ese malestar de la señorita Karina Da mucho que pensar Es como si estuviera esperando Y ese hijo podría ser del joven David O de Nicolás O hasta del joven Leonardo Leonardo me dijo en el chat Que ellos fueron amantes Me preocupa que Nicolás regrese Ay, no te preocupes Todavía tenemos un arma para separarlos El fotomontaje que hice A ver, pero ¿cómo se las vamos a entregar sin despertar sospechas? Va a ser obvio que tú y yo tomamos esas fotos Ahora, ¿por quién me tomas? Para eso hay servicio de mensajería, ¿no? Además, esa empresa no existe ¿Qué dices? Que para eso está aquí, Lino Él le va a decir a Nicolás Que un mensajero llegó con un sobre para él Y pondrá las fotos en sus manos Claro Y a Nicolás no le va a quedar dudas De que la isleña se está consolando con el tal Raúl La loca que el imbécil de David defiende Está en la iglesia Seguro que viene de noche a verla Patrón ¿Por qué no secuestramos a la loca? Así obligamos a David a que se entregue Si la quiere volver a ver viva No seas estúpido Lo que menos quiero es tener que ocuparme de esa loca Además, no es bueno provocar a David Es mejor agarrarlo desprevenido Oye Patrón, patrón ¿Ese es el tal Cuco? ¿Es el amigo de David? Sí, es él Ese idiota va a decirnos dónde encontrar a David ¡Vamos! Amigo ¿Te acuerdas de nosotros? Buenas noches, licenciado Abogado Qué bueno que está bien Sus hermanos vinieron a solicitar su búsqueda Ya sabía que David y Leonardo no se iban a quedar tranquilos Tranquilos Tuve que amenazar a David con encerrarlos Y no dejaba que transcurría el tiempo de ley Para iniciar una investigación Licenciado, perdona a mi hermano Él es muy impulsivo Sí, no se apure Es lógico Sobre todo después de lo que le pasó Todos en el pueblo especulan ¿Por qué no se presentó a su boda? Ya me lo imagino Y la de burlas que han de ser de Aymar Y por eso vengo a denunciar Que alguien ordenó que me desaparecieran Un infeliz me secuestró Para evitar que yo llegara a mi boda Y estoy dispuesto a colaborar con usted Para dar con ese desgraciado Claro que me acuerdo ¿Qué quieren conmigo? Sí, tranquilo, cuquito No te azotes Yo sé que eres amigo de David Bravo Por lo tanto Me imagino que debes saber dónde se encuentra Pues te equivocas Yo de David no sé nada Mira, Roy No me gusta estar perdiendo el tiempo Así que sácale a este imbécil lo que sabe Y nos largamos de aquí Ok No soy manco, ¿eh? No soy manco No está manco No No está manco, ¿eh? ¡Qué manquito! ¡Ey! ¡Déjenme, amigo! ¿Me quieren a mí, no? Pues aquí me tienen ¡Órale! ¿Y la cara ancha o delgada? Así, así está bien Delgada, muy delgada Él, él es muy alto Muy delgado Usa el pelo largo Y tiene como una media cola de caballo Así está perfecto Licenciado Si logramos atraparlo Se va a pasar un buen rato en la cárcel Por todo lo que me hizo No solo me secuestró Sino que usó un narcótico Que seguramente debe ser ilegal Voy a hundir a ese maldito A ver, señor Ya está Sí Es él Lo reconocería donde fuera ¿Seguro? Veanlo Déjeme verlo Muy bien Voy a ordenar que se reparte Este retrato hablado No se preocupe Vamos a dar con este tipo Qué bueno que nos haces Las cosas más fáciles Estábamos a punto De matar a este imbécil Para sacarle donde estabas ¿Qué te traes conmigo, Botel? ¿Para qué diablos Me quieres tener en tu poder? Es por órdenes De Karina Rosenberg ¿Quién dice eso? Seguramente no quiere Que le estorbe Porque se propone Conquistar a mi hermano Nicolás No soy ningún idiota Yo sé que ella está Detrás de todo esto Yo tampoco soy un idiota Para darte explicaciones ¡Seguro! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Se mueren los dos! ¡Dispara, Botel! Seguro en la iglesia Van a escuchar los disparos Y llamarán a la policía Así podrás explicar Por qué me secuestraste ¡Dispara! Llévalo al auto Nicolás debe andar de necio En Cozumel Tratando de convencer a Aymar Para que lo perdone A lo mejor la chamaca Se está dando a desear Es lógico Después del mal momento Que vivió Pero espero Que Aymar No dé su brazo a torcer Que le salga La dignidad Y el orgullo Que tenían sus padres Pero entonces Usted no quiere Que regrese Por supuesto que no Nunca estuve de acuerdo Con esa boda ¿Puedo pasar? Adelante Perdón que lo moleste Patrón Pero es que lo buscan ¿Quién? El padrecito Augusto Me imagino Que debe estar preocupado Y quiere saber Qué pasó con Nicolás Hazlo pasar, Carmel Sí, señor En cuanto llegue, Nicolás Avísame Sí, patrón Con su permiso Vale Si vino a preguntar Por Nicolás Él está bien ¿Entonces ya está aquí? No, no Regresó al paraíso Pero fue a buscar Aymar a su isla ¿Se fue? Sí Es una muchacha orgullosa Y no creo que perdone Nicolás El que la haya dejado Plantada en el altar Eso es una burla Que no se perdona Bueno, espero que Nicolás Le sepa dar Una buena explicación De lo que pasó Pero no es de eso De lo que he venido A hablarte Sino de María Teresa Venimos a traerle Buenas noticias Nos encontramos A don Silverio Y le platicamos Que la línea Tiene intención En vender el negocito De su mamá de ella Y se apunta Para comprarlo ¿Cómo ve? Ese tipo compra de todo La otra vez me lo encontré Le dije que había bajado A la marea Y entonces me dijo Que era buena hora Para comprarlo Pues muchas gracias Muchachos A ver si consigo Quien me compre la casa Para llegar a tiempo Ahorita que empiece Las clases en la universidad Yo ya lo pensé Aima He decidido ser yo Quien te compre la casa Buenas noches Buenas noches, patrón Buenas noches, Aquilino Dispense, pero es que En la tarde vino un mensajero Y yo lo recibí Dejo esto para usted Está bien, Aquilino Gracias Gracias Eso sería de suave, mi niña No, por supuesto que no, de ninguna manera acepto ¿Pero por qué no, hija? Capitán, ¿no se da cuenta? Raúl lo está haciendo por ayudarme y no porque necesite la casa Él no tiene por qué comprarlo, además yo no lo voy a permitir Y menos sabiendo que lo hace porque... Mira, espera, Aymar No estoy tratando de comprometerte nada Solamente te quiero ayudar desinteresadamente Yo sé lo que significa esta casa para ti Fue de tus padres Mira, tal vez cuando regreses con tu carrera terminada y seas una mujer de éxito Pues me la compras de nuevo Claro, es como un cambio Él te la compra a ti, tú se la compras a él O sea que es un compradero hermoso y todos felices El chaparro tiene razón Mira que eso está raro, ¿eh? Porque es de este bruto Pero ahora sí entendió bien las cosas, mi niña Ya estuvo, no me detiendas Bueno, 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 ya Ya dejen de hacer chistes que esto es muy serio Hija, yo creo que esto es una buena oportunidad la que te ofrece Raúl ¿No quieres regresar a tiempo para entrar a la universidad? Además, sabes que no estoy haciendo ningún negocio Tú sabes que como inversión es muy bueno comprar propiedades La isla cada vez está creciendo más Y antes de que otro se beneficie, pues Prefiero ser yo quien se quede con la casita ¿Qué dices? No me diga que es el día de mi niña ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿qué voy a decir? Que acepto Este es un negocio, ¿eh? Y papelito habla, así que todo en regla Sí Y te lo agradezco mucho porque sé que lo haces por ayudarme No tienes que agradecer ¡Qué malo! ¡Qué malo! Con razón dijo que iba a casarse con él Porque el amor es así Porque nos hemos hecho tanto daño Vas a casarte ¿Cómo demostrarte que no soy responsable de lo que pasó? Ya es demasiado tarde Le repito que no tengo nada que hablar de esa mujer Entonces hablemos de tus hijos ¿No te das cuenta de que los estás poniendo en una posición muy difícil? Ellos ya no son niños Están en edad de decidir si perdonan a su madre o no Y si te empeñas en ponerlos a elegir entre Teresa y tú Puedes salir perdiendo Me importó un verbo lo que David haya decidido Después de todo, él ya no es mi hijo ¡Leonardo! Él es demasiado sensible Y se deja arrastrar por sus emociones Pero ya lo haré recapacitar Que se dé cuenta que ha perdonado a una mujer que no se lo merece Le voy a recordar Que yo di mi vida por él En cuanto a Nicolás Él es el único en quien confió Y jamás perdonará a esa infame Estás muy seguro de que las cosas saldrán como quieres Pero no creas que María Teresa se va a dar por vencida Ella tiene la fuerza que le da su fe Y eso, Eliseo Es la más grande ventaja que puede tener No trate de justificar las acciones de una pecadora ¿O me va a decir que lo que hizo estuvo bien? ¿Que la Biblia aconseja a las mujeres que abandonen a sus esposos y a sus hijos para que se ganen el cielo? ¡No, padre! Lo que ella se merece es el infierno ¡No, Eliseo! Desde luego que no está bien lo que hizo Y por supuesto que la Biblia no dice semejante barbaridad Pero sí dice De los arrepentidos es el reino de los cielos Y te aseguro que la madre de tus hijos está arrepentida de todo corazón Por eso debes darle a tu familia la oportunidad de estar junta como antes Si quiere que sigamos conservando nuestra amistad No regrese al paraíso a abogar por esa desgraciada Porque entonces no será bienvenido en mi hacienda Que Dios te bendiga Y a propósito de la Biblia También dice algo más Con la vara que miras Serás medido No se me hace fácil olvidar Déjame pensar